¿Quieres probar si tengo mucho veneno? Sabe lo peor. ¿Qué va a hacer? ¿Sabe qué, señor? Vamos a volver. ¡Carolina! ¿Quién es? Yo, Rodolfo Abril. ¿Me podés escuchar? No tengo nada que ver, fue Paula. Se me tiró encima, lo está haciendo para armar quilombo con mi hermano. Perdóname, a mí no me tenés que dar explicaciones, yo no soy nada tuyo. ¿Ah, no? ¿Qué, lo que pasa entre nosotros no significa nada? Lo que pasó entre nosotros, ¿qué pasó entre nosotros? Un par de momentos divertidos, un par de besos, no es mucho, ¿eh? Claro, tenés razón, no es mucho. Ahora, si querés, puedo haber más, ¿eh? ¿Qué, me estás pidiendo permiso? Yo nunca pido permiso. Yo nunca pido permiso. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termine el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Volver a empezar. Volver a empezar. Sí, lamentablemente no fue un sueño. Es la verdad. ¿Por qué? Sí, lamentablemente. ¿Estás arrepentido? ¿Si estoy arrepentido? Mira cómo te contesto. Si estoy arrepentido de haber pasado la noche con usted, señorita Ferrer... Sí. No estoy arrepentido. Y en la mañana que vamos a pasar, tampoco. Qué oportuno, ¿no? No. Hola. Hola, mamá, ¿qué haces? Sí, recién me despierto, sí. En la cama. ¿Qué voy a estar haciendo, mamá, en la cama? Nada. No, 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 no tengo ganas de almorzar, no. Bueno, está bien, está bien, está bien, pero luego por papá, ¿eh? Está bien. No, no, te lo digo, que no se vuelve una costumbre esto de almorzar los fines de semana, es todo. Está bien. Y qué sé yo, vénganse una y media. Bueno, no, no, yo tengo bebidas, ¿sí? Chao, chao. No sé, bien. Anda a almorzar con tu viejo que te necesita, ¿sí? Ah, ¿sí? Sí. ¿Y vos no me necesitas? ¿Yo? Sí. Yo te necesito, y mucho. ¿Sí? No, la cama está tendida. Y Rodo no se hizo la cama en los 40 años que lo conozco, así que no la usó. Oh, qué desgracia, porque me parece que con Luciano estuvo. No, está con la hija de Ferré, eso seguro. Bueno, ya se le va a pasar. Es muy joven esa chica para él. Cuando se le pase la calentura, el capricho la va a dejar de ver. No, me temo que tal vez sea distinto. Esta chica no es como otras que yo le conocí al Rodo. Tengo mucho miedo a que mi nieto se esté enganchando de verdad. No, Dios mío, Luciano se va a querer morir. Doña Tina, yo en realidad venía a verla a usted por otro motivo. Bueno, contá, ¿qué te pasa? Dígame, doña Tina. Dígame, ¿hasta dónde puede llegar una mujer por retener a un hombre? Puede, puede dejar de lado todos sus valores, olvidarse de su moral y de su conducta, hundirse en el barro más inmundo, todo por amor. ¿De qué estás hablando, Susy? Hacerme discusionista, doña Tina. Sabía que te iba a encontrar acá. Hacerte ir a buscar a la salida del partido. ¿Qué pasó? ¿Nos íbamos a encontrar y íbamos a salir? ¿Qué pasa, amor? ¿Estás depre porque perdieron? Paula, yo soy estúpido, ¿no? Pero no para tanto. Así que hacerme un favor, tómatelas. ¿De qué estás hablando? ¿Qué te pasa? ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Que el terrible chopón que te estaba dando con mi hermano también fue obligada? No te puedo creer. ¿Vos nos viste? No sé, ¿cómo es? ¿Los sábados le toca y los domingos a mí? Si querés, hacemos una reunión los tres y, no sé, arreglamos bien los días. No seas tarado, Miguel, te pido, por favor, no seas tarado. Sos una trola. Sí, yo soy una trola. Y soy una traidora. Y te estoy usando para vengarme de tu hermano. Y me la paso todo el día pensando cómo perjudicarte. Entonces voy y me beso con tu hermano en la puerta del club, donde hay millones de posibilidades de que vos nos veas. Y todo mi plan se va a la mierda. Ahora parece que además de trola soy estúpida. Muy estúpida. Porque me arruino yo solita. No, estúpida no sos. Ah, estúpida no soy. Entonces, existe la posibilidad de que vos estés equivocado. De que haya sido tu hermano el que me besó a propósito porque sabías que vos nos ibas a ver. Yo no vi que vos tratarás de desafiar. Viste lo que quisiste, Miguel. ¿Y sabes qué? Me da mucha lástima. Por vos y por mí. Porque sinceramente sentí que estábamos muy bien juntos. ¿Y qué? Pero vos sos tan chiquilina. Sos tan cagón que sos capaz de arruinarlo todo con tal de no seguir enfrentándote con tu viejo y con tu hermano. Pero está bien. Vos elegiste. Qué mala cara que tenés, Caro. No, mamá, es que no tengo maquillaje, es eso. Esas ojeras no se corrigen precisamente con maquillaje. ¿Qué querés decir, mamá? Quiero decir que tenés que comer mejor, dormir mejor. Seguro que te quedaste mirando la tela hasta cualquiera de la noche, ¿no? Sí, más o menos. ¿Papá, cómo está? Ah, insoportable, chinchudo, cabrón. O sea, bien. Ya está hinchando que el lunes quiere volver ese maldito club. Yo le dije que ni loca lo dejaba, te digo. No sé tomo que perdieron ayer. Ah, de eso te quería hablar, Caro. Mirá que yo le dije que ganaron. Pero mamá. Pero bueno, lo tuve que hacer. Si sabe que perdieron, le va a agarrar otro soponso. Pero en algún momento se va a enterar. Bueno, ya veré. ¿Por qué tarda tanto encima? Ay, porque esa roticería, como es la más barata del barrio, está siempre llena de gente. ¿Qué tal, presidente? ¿Qué es el goma acá? ¿Cómo le va? Bien. ¿Comprando comidita? Sí, un lechón. Se lo vi muy bien, ¿eh? Una alegría entre tanta amargura. ¿Amargura por qué? Perdóneme, Ferbé. Perdóneme, no lo sabía. De verdad no lo sabía. ¿Qué pasó, goma? ¿De qué me estás hablando? Me dejé tentar por los brazos de la bestia en forma de mujer y Dios me castigó con lo que más me duele. Perdóneme, no lo sabía, no lo sabía. Es que no entiendo nada. ¿Qué es lo que no sabía? Me enamoré, me enamoré de la petisa de la peluquería donde va su mujer. Que es de defensores de Belgrano y Dios me castigó donde más me duele. Perdió el verde. ¿Por qué tomaste, goma? Ayer ganamos. ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a ganar? Perdóneme, Ferbés, perdimos dos a uno con tres o paralítico. Es de locales, tendríamos que haber ganado de acá a Bombay, perdimos como perro. ¿Qué pasa? Nos vamos al descenso, mamá. No, 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 no. Nos vamos al descenso, mamá. No, 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 no. ¿Está rico? Las voces del fútbol. ¿Qué te pasa? ¿Crees que habíamos hecho las pases? Sí, para no escuchar. ¿Estás preocupado por la prueba de mañana? No. No sé si tengo ganas de dar la prueba a esa. Pero vos dijiste que era importante para vos, para tu carrera en el fútbol. ¿Sabes una cosa, pa? Realmente no sé si tengo ganas de ser jugador de fútbol. No sé si tengo ganas de ir a dar la prueba a River. De seguir con excursionistas. No sé. Y por ahí te doy el gusto a vos. Y soy cualquier batata de esas. Abogado. Ingeniero. ¿Qué pasó, papá? Se empezó a sentir mal en la calle. Tranquilito, Sam. Ven y me dejo, por favor. Ahí voy a llamar a la emergencia. No, 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 estoy bien. No, 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 ya me llame a ninguna emergencia. Estoy bien. Vamos al cuarto. Toma el lechón. Oh, Dios. Ay, Dios mío. ¿Pero qué hiciste, pedazo de animal? ¿Lo querés matar a mi marido? Estoy contaminado por la desgracia. Si no hacemos algo rápido, van a seguir pasando cosas raras. ¿Pero qué pavadas estás diciendo, goma? No estoy diciendo ninguna pavada, doña Elsa. Yo tengo la maldición metida en el cuerpo. Y si no la saco, nos vamos derecho a la D. No, no, otra vez esta comida de sanatorio, no. Yo quiero comer el pollo con ustedes. ¿Con lo condimentado que estás? ¿Pero vos estás loco? ¿Vos creés que yo te voy a dejar comer eso? Carolina te está preparando un purecito de calabaza. Calabaza a las pelotas, Elsa. Ay, espera, ¿qué tengo clavado ahí? A ver, espera, déjame. Unos lentes. Y son de hombre. No me digas que Marcelo, su amigo, estuvo acá anoche. Estos anteojos no son de Marcelo, Roque. ¿Qué sabés? A ver, déjame. Tenés razón. Estos anteojos no son de Marcelo. Roque, ¿vos sabés de quién son? Decime. Nuevo Colgate Natural Extract, con carbón estivado. Más que una crema dental, una experiencia. Sonrisa naturalmente blanca. Nuestro primer tubo reciclable. Todos los domingos en este edificio, sucede un hecho único. Las cuatro comidas ocurren a la vez. Arriba Pablo y Ceci almuerzan. Ya saben que Casancreme va bien con todo. Valen de tercero está por comer un rico snack. Abajo la chica del segundo recién despierta y va a disfrutar la liviandad de Casancreme. La nona de primero ya palpita la merienda. Y justo a las 14.58, todos sienten el sabor único de Casancreme. Casancreme en tus comidas se siente. Hace más de medio siglo en Mendoza, nació Molto. Desde entonces, siempre fue calidad en abundancia. Arbejas Molto, en su moderno envase Tetra Recart. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto, siempre junto a las familias argentinas. De lunes a viernes, un brindis. Por los encuentros y desencuentros. Por el verdadero amor. Sabés que no estás sola. Las confesiones. Que sos el amor de mi vida, moro de amor por vos y que nunca te voy a dejar. Las peleas. Me dejaste solo cuando tenía 18 años y me quedé a Grecia. Me dejaste solo. Las aventuras. Está un poquito agujereadito el paraguas, ¿no? La pasión y las reconciliaciones. Te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro. Porque para todo eso, están los amigos. Reencontrate con mis amigos de siempre. De lunes a viernes a las 19. Solo por volver. Cuando los mosquitos atacan, combatilos con lo que realmente funciona. Elegí Raid, la fórmula que mata dos veces más rápido. Raid, tan exigente como vos. SC Johnson, una compañía familiar. De lunes a viernes. ¡Policía! Llega una serie a pura adrenalina que no te podés perder. Él es el mejor policía. ¡Eh, muchachos! ¿Qué queremos sacar? Ir al cumpleaños a mi hija. ¡Dame la tentativa! ¡Toma la cama! ¡Sí, no! ¡Policía! ¡Pamina! Él es un seductor. Mi nombre es Federico, mucho gusto. Mi nombre es Ana. Él quiere ser un buen padre. ¿Cómo se hace para recuperar a una hija? ¿Cómo se hace para decirle que la quiero? Él es... Dígale que estuvo el 22. El 22. Adrián Suar, Leticia Bredige y Nancy Duplá en un policial dramático atrapante. ¿No te creaste que me van a seguir bailando un poquito conmigo? Pero vos estás totalmente loco. ¿Te acordás que me preguntaste el otro día por qué me decían el 22? 22. El Loco. De lunes a viernes a las 20. Solo por volver. Los chicos son el futuro. Pero el futuro no viene preparado. Lo preparamos todos los días. Por eso Tang creó una nueva receta. Baja en azúcar, fuente de vitamina C. Con un delicioso sabor, Tang. Preparamos el futuro todos los días. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar el 2021? Compartiendo esperanza. Reinventándote. Celebrando la amistad. No importa cómo. Lo importante es compartir una sonrisa. Hicimos mal, Roque. Tendríamos que haberle dicho a Carolina de los lentes. Y exigirle que nos explique de una vez por todas. A ver qué pasa entre ese hombre y ella. Elsa, calmate, por favor. Pero es que está clarísimo. Los lentes estaban en la cama. Mirá, es increíble. Cuando una chica se separa, los hombres se le van encima como buitres a la carroña. Ella está tan sola, es tan joven. Tan inexperta. No, Ro. Tus lentes no están acá. Ya los busqué por todas partes. No sé, te lo debes saber. Te lo he olvidado en la casa de otra. No me digas que te vas a poner celosa. No, celosa no estoy. Pero te extraño un poco. ¿Para qué lo voy a negar? Yo también te extraño. Y esta noche voy a ir a visitarte. De verdad, te digo. Pero estás loco. No te estoy jodiendo. ¿Cómo vas a decir eso? Escuché. Mirá, no te voy a permitir que te burles de la religión. Sacrínico. Pero yo no me estoy burlando, cabildo. Por favor, necesito que me ayudé. Porque si no se viene un diluvio. Que nos hundimos todos. ¿A vos de qué te reís? Pero soy de imperio. ¿Te estás riendo de mí? No, no, no. ¿Cómo me voy a reír de vos? No, no, no. Lo que pasa es que me resulta un poco raro. ¿Viste? ¿Qué te resulta raro? No, no, eso, mano santa. Él sabe de esta cosa de sacar el gualicho. O no anda con el santito ese por la cancha por todos lados, ¿o no? Ya, sí. Bueno, entonces me tenés que ayudar. Es como un cura. Verde. Si no me ayudas vos, ¿quién me ayuda? A ver. Bueno, mira, quédate tranquilo. Vamos a hacer una cosa. Te espero esta noche a las 12 adentro de la cancha. Bueno, dale, ¿hablan rápido o tengo que volver al trabajo yo? Si vos sabés de lo que te vamos a hablar. De la goma te vamos a hablar, petiza. Petiza tu hermana, me llamo Susana yo. Bueno, te explico, mirá. Gomita. Goma. Bueno, goma. Goma te echa un desastre, ¿viste? No come, no duerme, no toma birra. Te echa un cadáver en carne viva, ¿viste? Mire, nosotros estamos de la nuca por lo que les puede pasar, ¿eh? Y si vos lo querés, nos tenés que ayudar. Dale, por favor, te lo pido, ¿viste? Porque capaz que, no sé, se nos muere de amor. Vos también estás preocupada, ¿no? No, lo que pasa es que no me gusta que el goma sufra. Bueno, hacete excursionita. Eso, petiza. Ni loca, petiza. Me llamo Susana. Además, no lo pienso hacer. Yo hablé con gente muy sabia sobre el tema. Y todos me dijeron lo mismo. Y me dieron la razón. Que si el goma me quiere, me tiene que aceptar a mí tal cual soy. Pues, escuchame, el goma es todo un hombre, ¿viste? Y bueno, y los hombres no andan con la mina de la contra. O no te lo aplicaron en tu casa. Y bueno, que se haga el del def, entonces. ¡Tarado, hermano! ¿Ves que sos una bestia? ¿Qué tal con lo que decís? Pero, loco, no para que pierdo el tiempo hablando con ustedes que son más aloajes que él. Igual, mire, escúchame una cosa. Igual pensá lo que vas a hacer, ¿viste? Porque el goma es capaz de hacer cualquier cosa cuando estás loco, ¿viste? Yo te la dejo picando. No, 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 no. No, 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 no. Levantarle la mano al prójimo. ¡Y patada, ¿se puede? Todo muy bien, ¿eh? Porque iba a estar mal. Bueno, porque hay chicas que estudian, viste que... Sí, casi, que cocinan lo horrible, ¿no? No, algunas. Es un poco machista, ¿no? ¿Machista yo? ¿Sí? ¿Quién dijo? No, y además de machista, soy jodido. Ah, sí, sí. Sos jodido, tenés mal carácter. No me dís lo que decís. Eso es un poco mujeriego. Eso ya lo sé. Y además hay más cosas que son más importantes. Soy egoísta y a veces lastimo a los demás sin querer, pero los lastimo. Me meto en cosas que no estoy seguro. Y empiezo otras que sé que van a terminar mal. ¿Me decís por lo que pasa entre vos y yo? No, no. Esto va a terminar bien. Quiero que termine bien. Además, esto es algo muy fuerte que va creciendo, ¿sabés? Pero tenés algunas dudas. Sí, pero no son con respecto a vos. Vos sos una mujer extraordinaria que me hace sentir bien siempre. Pero tu exmujer también te hace sentir muy bien siempre. Es eso, ¿no? Tengo la alegría y el aroma a pomarol en la cocina. Por calidad, Molto conviene. Porque si es Molto, Molto viene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Febrero en volver. Llega el mes del amor y es una gran oportunidad para celebrar y enamorarse. Permítame. En el mes del cumpleaños de Myrta Legram, dos películas inolvidables para homenajera chiquita. Son de la solería donde compro siempre, frente a la recorrenta. La gran romántica de nuestro cine nacional. Es increíble, me emociona. Llega el amor con Esperanza mía. Soy sacerdote. La primera novela grabada en 4K que batió récords de audiencia. Mariano Martínez y Larry Espósito en una apasionante y controvertida historia de amor que se debate entre la fe y la pasión. ¿Algo más? Sí, me gusta. Febrero en volver. De eso te quería hablar. Festejamos el Día de los Enamorados con un menú de cine a puro romanticismo. Las películas del amor. ¿Te sonreís? ¿Y por qué no? Somos amigos, ¿no? Y como todos los meses, las mejores maratones de cine de tus artistas favoritos para que te des una panzada. Y mucho, pero mucho más. Vos sabés qué lindo que va. Seguinos por nuestro canal de Instagram. Enterate de todas las novedades y reviví los contenidos inolvidables que más te gustan. Febrero es el mes del amor. Prepárate para enamorarte. Solo por volver. Hay polillas en tu casa. Deja de disimular. Usá Raid Matapolillas y Larvas en aerosol. Que protege tu ropa sin mancharla. Y por toda la temporada. Raid. Tan exigente como vos. Ese es el Johnson. Una compañía familiar. De lunes a viernes. Un brindis. Por los encuentros y desencuentros. Por el verdadero amor. Sabés que no estás. Las confesiones. Que sos el amor de mi vida. Te muero de amor por vos. Y que nunca te voy a dejar. Las peleas. Me dejaste solo cuando tenías 18 años y nací a Grecia. Me dejaste solo. Las aventuras. Está un poquito agujereadito el paraguas, ¿no? La pasión. Y las reconciliaciones. Te adoro mi pasión. Te adoro, te adoro. Porque para todo eso están los amigos. Reencontrate con mis amigos de siempre. De lunes a viernes a las 19. Solo por volver. Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialo con Actron. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Nuevo colgate Natural Extract. Con carbón estibado. Más que una crema dental. Una experiencia. Sonrisa naturalmente blanca. Nuestro primer tubo reciclable. Lo que yo te voy a decir ahora. Que quede claro que es el margen de lo que yo siento por vos, ¿sabes? Lo que pasa es que en los últimos tiempos. Sentí que Lucía era para mí más importante de lo que yo creía. Pero ojo, lo nuestro es intacto. ¿Entonces? Entonces, no sé. No sé qué decir. ¿Ella sabe lo que pasa entre vos y yo? No. No, no. En un principio sospechó, pero ahora no. Vos la estás viendo, ¿no es cierto? Creo que me va a hacer mejor que me vayas, ¿sabes? No. No, no hace falta. Mira, Rodo, yo no te voy a exigir nada. Básicamente porque no quiero que me exijas nada a mí. Tú estás equivocado, no sos un tipo jodido. Si lo fueras, no te querría tanta gente. ¿No? Escuchame, negrito. Yo sé que el Goma es sincero en lo que pide. Él siempre quiso a su club con amor verdadero. Tenemos que darle una manita. Yo te bendigo. ¿Qué hacemos, cabildo? Es tierra de la cancha. Ahora tenés que tomar esto. Tómalo todo, ¿eh? ¿Qué es esto, hermanito? Es un té preparado con pasto de la cancha también. ¿Estás seguro, don? Ya, tómalo tranquilo. Está bendecido por el hermano Gerardo de Villa Ortuzia. Dale. ¡Precurso! Bueno. ¿Qué querías? Pedirte perdón. Ya sé, estuve mal. Ya sé. Lo que pasa es que... Cuando te vi besándote con Roma, me quería morir. Yo te quiero, Paula. Te quiero, de verdad. Ya lo sé, tonto. Ya lo sé. Oh, perdóname. Ya está, ya pasó. Está todo bien, en serio. Iba a salir con unas amigas, pero... No, está todo bien, no me salí. Yo te quería decir eso nada más. No, yo quiero estar con vos. No quiero salir con unas amigas. Pero eso sí, no podemos hacer nada, ¿eh? Mira que mañana tenés la prueba. No te preocupes. Mañana voy a jugar mejor que nunca. Uh, perdón, el vaso. Bueno, Goma, por cebo bien frasquita. Gracias. Pero, ¿qué haces, Goma? Prometiste que no vas a tomar una gota de alcohol hasta que el verde se salve en el descenso, ¿eh? ¿Qué hacemos? Bueno, me quería sacar el sabor del té de pasto que me diste. Es un té milagroso. Ya te va a empezar a hacer efecto. Acordate lo que yo te digo. Vas a ser otra persona. ¿Qué pasó? Té de pasto. Té de pasto, vomita. Me quemo. Me quemo. Té de pasto, Vama. ¿Qué es eso, Vama? Abran cancha, que vaca conan. Tenías razón, Javier. Bueno, ese té le hizo efecto inmediato, ¿eh? Ah, ¿vieron? Muchachos, no hace falta que les diga que el último partido fuimos un desastre. Pero fuimos un desastre en la defensa, en el medio y en el ataque. Y por sobre todas las cosas fuimos un desastre como grupo humano. Eso es lo más grave. Porque si nos vamos a pelear al menor problema que haya en uno al otro, y nos vamos a matar entre nosotros, vamos a terminar en la D. ¿Qué digo la D? La mierda vamos a terminar. Quedan dos partidos para terminar el campeonato. Dos. Y para seguir en la divisional, tenemos que ganar uno y empatar el otro como mínimo. Y para eso, vamos a tener que mejorar mucho porque no va a ser nada fácil. Y antes de pasar al aspecto técnico, les quiero preguntarles si alguno tiene un problema conmigo. Si a alguno no le gusta la forma de trabajar que tengo. Si a alguno no le gusta la forma de decir las cosas que tengo. Creo que es el momento de decirlo. De frente y como hombre. Así que, a alguno que quiera decir algo, por favor. Ahora. ¿Nadie tiene nada que decir? Bueno, entonces ahora todos para el mismo lado. Vamos a jugar todos para el mismo lado. Sin boludeces ni mariconadas. ¿De acuerdo? Cabildo. ¿Usted escuchó algo? Sí, maestro. Lo que pasa es que parecen bataclanas, no jugadores de fútbol. ¿Me van a apoyar en esto, sí o no, carajo? Sí, sí, sí. Entonces, a la cancha, muchachos. Vamos, Cabildo. ¿Por qué no le decís a tu hermano que te safe el entrenamiento? Si no, va a estar muerto en la prueba. Dani, no tengo que pedirle nada. ¡Bien, muchachos, bien! ¡Así, vamos, vamos! ¡Bien, muchachos, bien! ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo te va? Oye, Marconi, ¿qué haces por acá? Vine a hablar de plata, Ferré. Pero de mucha plata. Pero la prueba es esta tarde, esta misma tarde. Pero sí. Por eso no entiendo cómo está entrenando ahora. No, pero sí que entiendo. ¿Cómo no voy a entender? Ese es el guacho del hermano que quiere que el pibe fracase. Pero no, no me parece, Marconi. Bueno, está bien, dejémoslo ahí. Mirá, vos sabés que yo tengo muchos contactos en River y que es altamente probable que el pibe entre. Pero el pibe está fichado para mi club. Ay, pero ya lo sé, Roque. ¿Por qué te crees que estoy sentado acá? Te ofrezco 30 mil dólares por el pase. ¿Qué? ¿Estás mamado? No, yo por menos de 80 mil no lo vendo. Decime, Ferré, ¿vos creés que yo no sé que este club está fundido? Además, yo sé que vos pusiste mucha plata para levantarlo. Y sé que tenés mucho, pero muchísimo miedo de no recuperar un peso. Puede ser, pero yo no voy a regalar la promesa que tengo. Bueno, justamente, promesas, no realidades. Yo te ofrezco 50 mil dólares. Y además el 20% de lo que se obtenga por la venta al exterior o a otro club. Mirá si te sale una orteguita. Sacás dos palos verdes por lo menos. ¿Qué me contestás? Es que estamos hablando sobre suposiciones, Marconi. Dejá que el pibe de la prueba. Y si entra, bueno, no sé, nos sentamos y hablamos de nuevo. Pero pensalo bien, Roque. Vos sabés que oportunidades como esta no se dan todos los días. Venga, Díaz. Díaz. Un arquero tiene que ser vivo, rápido. De usted depende a veces un gol. O no vio nunca un gol saliendo del arquero. Entonces, ¿cómo se la va a poner a un contrario? Usted tiene que sacar con la mano, con el pie, pero siempre un compañero. El pecho, la cabeza o los pies. ¿Está claro? Va, Daría. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Es por Miguel, señor. ¿Qué pasa con Rojas? Hoy te la aprueba en River. Y bueno, si sigue corriendo así va a estar muerto. Vaya. ¿Rocas? Venga. ¿Sí? Todo por hoy, vaya a ducharse. ¿Eh? No, ¿por qué? Me quedo. Vaya a ducharse, le digo. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo no sé quién va a pagar todo esto. Y Kilsa tenía razón, no tenía que haber venido. Yo voy acá. ¡Presidente! ¡Qué gusto verlo de nuevo por acá! ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te va, Ruf? ¿Qué? ¿Está mal por lo de Marconi? Está bien. Pero bueno, yo me enteré hoy la prueba en River. No sabía lo de mi hermano. Yo tampoco sabía. Y hay muchas cosas de las que uno no se entera. Y cuando se entera se lleva cada sorpresa. Que siga bien, presidente. Y no se me hagan la sangre, ¿eh? ¿Rocas? Sí. Estos antiguos son tuyos, ¿no? Sí, los estuve buscando por todos lados. Los encontré yo. En el departamento de mi hija. En la cama, más precisamente. Debajo de la sábana. ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Las cosas más sencillas de la vida Son muy importantes, no se olvidan La pasta del domingo, la alegría Y el aroma pomarola en la cocina Por calidad, Molto conviene Porque si es Molto Molto vene Molto, siempre junto a las familias argentinas Febrero en volver Llega el mes del amor Y es una gran oportunidad para celebrar y enamorarse Permiso En el mes del cumpleaños de Mirta Legram Dos películas inolvidables para homenajera chiquita La gran romántica de nuestro cine nacional Es increíble, me emociona Llega el amor con Esperanza mía Soy sacerdote La primera novela grabada en 4K Que batió récords de audiencia Mariano Martínez y Larry Espósito En una apasionante y controvertida historia de amor Que se debate entre la fe y la pasión ¿Algo más? Si me gusta Febrero en volver De eso te quería hablar Festejamos el día de los enamorados Con un menú de cine a puro romanticismo Las películas del amor ¿Me sonreís? ¿Y por qué no? Somos amigos, ¿no? Y como todos los meses Las mejores maratones de cine de tus artistas favoritos Para que te des una panzada Y mucho, pero mucho más Seguinos por nuestro canal de Instagram Enterate de todas las novedades Y revivir los contenidos inolvidables que más te gustan Febrero es el mes del amor Prepárate para enamorarte Solo por volver Hay polillas en tu casa Deja de disimular Usa Raidmat a polillas y larvas en aerosol Que protege tu ropa sin mancharla Y por toda la temporada Raid Tan exigente como vos S.C. Johnson Una compañía familiar Nuevo Colgate Natural Extract Con carbón activado Más que una crema dental Una experiencia Sonrisa naturalmente blanca Nuestro primer tubo reciclable Rojas, estoy esperando una explicación Yo te la voy a dar la explicación, papá ¿Carolina? No, papá, dejame hablar a mí Vine porque mamá está muy preocupada por vos Y creo que tiene sus motivos No puedo creer el planteo que le estás haciendo a Rojas ¿Quién te pensás que soy? ¿Pero qué? No, dejame hablar a mí Te voy a explicar lo que pasó Esos lentes estaban en mi casa Porque cuando Rojas me trajo los libros de la facultad ¿Te acordás? Quedaron en la misma bolsa ¿Quedó claro? Es... Claro, lo que pasa es que Bueno, en una situación así Uno siempre... Por favor, Ferrer No tiene nada que explicarme Está bien, bueno ¿Por qué no vamos a almorzar abajo? ¿Sabes qué pasa? Me tengo que encontrar con otra persona Y bueno, lo dejamos para otro momento Sí Bueno, hasta luego Hasta luego Rojas Sí Con lo de tu hermano no te preocupes Alguna solución le vamos a encontrar Claro Los anteojos Ah, gracias Chau 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 Hasta luego Qué papelón, papá Mirá, Yorxina Cortala con el Marques En serio Ay, mire ¿Qué te pones en cuida ahora, loco? No, en realidad no me pongo en cuida En realidad me porto un carajo Bueno, menos mal Porque me parece que sos la persona menos indicada En decirle a los demás En quién se tienen que fijar Y en quién no Ah, ¿por qué lo decís por Paula? Sí ¿Sabés que sí? Migue, qué sé yo No es una mina para vos Es... A ver, ¿quién es la cuida ahora? No sé, qué sé yo Este, no es muy buena persona Mirá No podés decir eso Yorxina, no la conocés Sabés, ya sé lo que te pasa a vos A veces sí es porque se lo escuchaste a tu viejo eso ¿Sabés qué? Se caga una mina jodida Un tipo jodido No fue Paula esa ¿Qué estás diciendo? ¿Que el malo de la película es mi viejo? Mirá, cortala, Yorxina Yo no me quiero pelear con vos En serio No, dale, decímelo No, decímelo Mi viejo, entonces ¿Qué pasa? No, basta, basta Cortala, chau Me tengo que ir en serio Ah, y otra cosa Dejate de joder con el marqués Despegate del marqués Nena, ¿qué te pasa? Me lo dijo él que te lo diga En serio te digo ¿Eh? Cortala Porque vas a terminar mal Porque vas a terminar mal ¿Qué tal Marconi? ¿Qué tal Marconi? Quiero hablar con vos Sí, cómo no, sentate ¿Está bien? No, no te la perdón Así que tenés mucho ojo ¿Vos me amenazás? Sí ¿Vos me amenazás a mí? Sí Pero decime ratón ¿Quién te crees que sos Para venir a prepotearme de esa manera? Yo nunca te estafé a vos Y si vos perdiste toda la guita que ganaste Y te la patinaste Y ahora tenés que hacer de payaso en la C Porque sos un tirado Yo no tengo la culpa Así que tómatele y dejame de joder Sabes que tenés razón ¿Sabes que me voy a ir? Sí, me la voy a tomar Pero... Pero antes me quiero sacar un gusto, ¿sabes? Hola ¿Qué tal? ¿Qué haces? Bien Vengo a darte esto Para vos ¿Qué es? Abrilo Ahí Sí, están buenas, ¿eh? Sí, es que... Vos sos muy fotogénico Ah, vos sacás muy bien Bueno, gracias ¿Me puedo quedar con alguna? Sí, quedatelas todas Son para vos ¿Sí? Bueno, muchas gracias Gracias nada más ¿Qué? ¿Cuánto sale? Un beso Bueno ¿Está bien? Marqués ¿Qué? Un beso ¿Podés? Sí ¿Cómo que está preso? ¿Cómo que está preso? Gracias ¿Viste? Ya te dije El goma de nuevo preso No, Lu El que está en cana es Rodolfo ¿Rodolfo? Che, qué raro que Marqués no haya llegado todavía Bueno, pero vos quedate tranquilo Ya está todo arreglado, ¿eh? Ah, no, sí Yo estoy bien ¿Estás bien? ¿Y esa carita qué significa? Nada Dale, amor Bueno, lo que pasa es que Me gustaría que mi viejo esté acá Pero guay, no es así Después de todo yo no se lo pedí Raúl ¿Qué pasó en la cara? Mirá, de eso después hablamos Y vos, nene, andá para la cancha Que ya deben estar llamando Bueno, bueno No, vení Un besito Suerte Gracias Chao, hasta luego ¿Te trataron bien? Sí, sí, me trataron bien Ahora, los dedos me quedaban terrible, ¿viste? De tanto firmar autónomo Yo sabía que le ibas a fajar a ese Marconi Pero, pero yo no aprendo más Porque ahora me hace una demanda por lesiones Y me saca más plata todavía Ay, pero te sacaste el gusto Menos mal, Rodolfo ¿Qué más querés? Sabés que me conocés, negra, ¿eh? Y me poco Pero me doy cuenta que conocer a los hombres Es misión imposible ¿Eh? Sí Bueno, ¿la vieja se enteró de algo? No, no, pero no Bueno, mejor No tiene por qué enterarse Vamos a tomar un café Vamos a tomar un café ¿Qué le pasa a este pibe? Está parado, lo agarra una. Bueno, está nervioso, es chico, Raúl. Pero más que chico, ni chico. Si sigue jugando así, lo van a sacar en 10 minutos. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar el 2021? Compartiendo esperanza. Reinventándote. Celebrando la amistad. No importa cómo, lo importante es compartir una sonrisa. ¿Sabías que el arroz Marolio, además de ser el acompañamiento ideal para tus comidas, es una gran fuente de energía que fortalece tu sistema inmunológico? Así es el arroz Marolio. Rico, sano y rendidor. Marolio. Una de las marcas más elegidas por los argentinos. Febrero en volver. Llega el mes del amor y es una gran oportunidad para celebrar y enamorarse. Permiso. En el mes del cumpleaños de Mirta Legram, dos películas inolvidables para homenajera chiquita. Son de la solería donde compro siempre, frente a la recorrenta. La gran romántica de nuestro cine nacional. Es increíble, me emociona. Llega el amor con Esperanza Mía. Soy sacerdote. La primera novela grabada en 4K que batió récords de audiencia. Mariano Martínez y Larry Espósito en una apasionante y controvertida historia de amor que se debate entre la fe y la pasión. ¿Algo más? Sí me gusta. Febrero en volver. De eso te quería hablar. Festejamos el Día de los Enamorados con un menú de cine a puro romanticismo. Las películas del amor. ¿Me sonreís? ¿Y por qué no? Somos amigos, ¿no? ¡No! Y como todos los meses, las mejores maratones de cine de tus artistas favoritos para que te des una panzada. Y mucho, pero mucho más. Vos sabés que lindo me va. Seguinos por nuestro canal de Instagram. Enterate de todas las novedades y reviví los contenidos inolvidables que más te gustan. Febrero es el mes del amor. Prepárate para enamorarte. Solo por volver. ¡Felicidades! 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 atacan. Combatilos con lo que realmente funciona. Elegí Raid, la fórmula que mata dos veces más rápido. Raid, tan exigente como vos. SC Johnson, una compañía familiar. De lunes a viernes, llega una serie a pura adrenalina que no te podés perder. Él es el mejor policía. Él es un seductor. Mi nombre es Federico, mucho gusto. Mi nombre es Ana. Él quiere ser un buen padre. ¿Cómo se hace para recuperar una hija? ¿Cómo se hace para decirle que la quiero? Él es... Dígale que estuvo el 22. El 22. Adrián Suárez, Leticia Brediche y Nancy Dupla en un policial dramático atrapante. ¿No te creaste que me ganan de seguir bailando un poquito conmigo? Pero vos estás totalmente loco. ¿Te acordás que me preguntaste el otro día por qué me decían el 22? 22. El Loco. De lunes a viernes a las 20. Solo por volver. Los chicos son el futuro. Pero el futuro no viene preparado. Lo preparamos todos los días. Por eso Tang creó una nueva receta. Baja en azúcar, fuente de vitamina C. Con un delicioso sabor. Tang. Preparamos el futuro todos los días. Nuevo colgate Natural Extract. Con carbón activado. Más que una crema dental, una experiencia. Sonrisa naturalmente blanca. Nuestro primer tubo reciclable. Espera que voy a hablar con los de River. A ver si nos van unos minutos más. Vamos, 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 vamos. Miguelito, Miguelito, lo metes y sos guardes, viejo. ¡Gol! 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 La vieja se va a poner muy contenta de verte. No, Rodolfo, mejor no entro. ¿Por qué? Precisamente por eso, para que la vieja nos bajó antes. Sabes que tenés razón. Bueno, gracias por todo. No, gracias a vos. ¿A mí? Es que me puso muy bien que estuviéramos un ratito juntos. La próxima vez que caigas en canalla, además. ¿No? ¡Gol! 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 ¿Lo sacaron? No, no te preocupes que ya está por terminar. Pero el pibe cumplió Cumplió bastante bien ¿Pero pensás que lo van a elegir? No lo sé ¡Viejo! ¿Te vas? Sí Vos tenés que festejar con la gente que te trajo Y yo no quiero molestarte No, viejo, a mí no me molesta Jugaste muy bien Te veo orgullosa Viejo Yo no sé si voy a ser como Rodolfo No sé si voy a quedar en River Lo único que decir, viejito Es que nunca te voy a dejar solo Rodolfo ¿Pero dónde te habías metido? Se me quemaron los canelones ¿Cómo que llamabas? Incluso a Rodolfo Nadie sabía dónde estabas Bueno, perdóname, viejo Perdóname Qué cara tenés, Rodolfo Algo pasó, algo grave No me mientas, ¿eh? No No, no es muy grave Lo que pasa es que Estoy cansado de no entender nada ¿De no entender nada de qué? Nada de nada No entiendo nada De la gente De las mujeres De mí mismo No sé No entiendo Lo que siento Ni lo que debo hacer No sé No sé No sé Perdóname ¿Me estoy diciendo Una certa de pavadas? No No hay ninguna pavada Te diría que Lo más verdadero Que te escuché decir En toda tu vida Si te sirve de algo Yo que soy Tanto más vieja que vos Tampoco entiendo demasiado ¿Sí? ¿Qué harías sin vos, vieja? ¿Qué hago si no te tengo? Bueno, me tenés a mí Y tenés a tu hija Y a Lucía ¿Lucía? Sí Y no me digas que es tu ex Porque me revienta Oírtelo decir Aunque Desgraciadamente sea verdad No es verdad ¿Qué querés decir con eso? Que no es verdad Que sea mi ex No sé lo que es Pero nunca terminé De separarme Y que Aunque me vaya a Japón Y que esté con Diez mujeres diferentes Te aseguro que ella Siempre va a estar En su lugar, ¿sabes? Siempre va a estar Al lado mío ¿Vas a volver con ella? ¿Eh? ¿Vas a Reconstruir tu familia? No sé Hay que no sé Pero a veces Tengo muchas ganas, vieja Mucha ¿Estamos un poco nerviosos? Sí, es verdad Un poquito No te preocupes, amor Vas a entrar En serio Estoy seguro No, no sé Empecé muy parado Estaba muy nervioso ¿Qué tal, chicos? Uy Ah ¿Y? ¿Tenés el resultado? Sí ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Quedó o no quedé en River? Yo estoy seguro Ay, yo estoy seguro También te preocupes ¡Suscríbete al canal!